Y cuando se habla del gasoducto, tenemos que tener muchas cosas en cuenta. No es solo San Rafael, es también Alvear, no es solo el servicio domiciliario, es también la posibilidad de desarrollo industrial. Hoy no tenemos posibilidades de industria si no tenemos gas natural, que ya perdimos mucha capacidad industrial con la famosa promoción industrial. Está todo vigente porque nosotros estamos sosteniendo el costo aún de lo que significa esta obra, porque a nosotros sí nos duele que esto se caiga. Sí nos duele que el gasoducto se deteriore y no pueda ser usado. Entonces estamos sosteniendo esto y confiamos mucho en que la justicia dé una resolución a este tema. El gobierno nacional hizo un recurso de queja a la Cámara Federal y estamos a la espera de la resolución. Esta es una obra nacional hecha en un sistema de acuerdo con el municipio, donde el gasoducto es propiedad del gobierno de la nación y su actual riesgo de deterioro también es responsabilidad de los funcionarios nacionales. Y esto hay que dejarlo muy claro. Aquí concretamente lo que necesitamos es que el Estado Nacional cumpla los acuerdos y se termine con una obra que le falta muy poquito. El 10% no es nada y el riesgo del deterioro sí es muy grande.